Sobre todo para buscar justicia, que es lo que estamos haciendo. Representantes de la sociedad civil, los gobiernos nacional y distrital y ONGs defensoras de derechos humanos llegaron hasta el Parque Nacional para rechazar los hechos de violencia contra la mujer. La invitación es primero a denunciar, a no guardar silencio, pero sobre todo también a salir a marchar y a pronunciarse frente a este tipo de delitos. Ni una más, ni una más, y eso significa que nos toca ponernos en una alerta máxima. Nunca más, es indiscutible que esto es un hecho como muchos otros, que golpea cada vez más, no solamente a la sociedad en específico, sino a las mujeres. Me da vergüenza como hombre que haya hombres que retrocedan de esa manera en la evolución, en la historia. La sociedad está tomando conciencia de los grados de violencia y de agresión que está viviendo la mujer en Colombia. Rechazo contundente contra la violencia contra la mujer, por supuesto. No hay ninguna razón en el mundo que justifique el más mínimo maltrato contra la mujer. Las mujeres son víctimas agredidas, empezando por la casa. Y gracias a los operativos de presión de la Policía Metropolitana, el mermauricio Ariza, el otro presunto violador de Rosalvira Selly, se entregó voluntariamente ante las autoridades. Mauricio Ariza se presentó ante la Fiscalía en Paloquemado. Indicar que ya será puesto a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía será quien determine la situación jurídica de él. Y mucha atención, Capital Noticias conoció otro aberrante caso de secuestro, golpiza y violación contra una joven de 21 años en Bogotá, que coincidencialmente también es de apellido Selly. La emotiva denuncia de un tío de la víctima deja al descubierto lo que, según el denunciante, podría ser un caso de un violador en serie que tiene azotado el Parque Nacional. Ya serían varias las víctimas. Canal Capital conoció otro aberrante caso de secuestro, golpiza y violación en contra de otra mujer. Coincidencialmente, la víctima lleva el mismo apellido Selly, es vendedora ambulante y también fue violada en el Parque Nacional. La víctima se llama Gina Paola Selly, de 21 años. Su tío Mario Selly, en contra de lo que piensa la madre de Gina, decidió no callar más y nos contó la historia. Mi sobrina estaba vendiendo dulces en el centro de Bogotá. Llegó un tipo mono de buena presencia, parece que clase alta, con un muchacho negro. Le echaron un polvo en la cara y cuando ella reaccionó la traían en un taxi al Parque Nacional. La subieron hacia arriba a una cueva y la estuvieron golpeando y violando durante cuatro días, con sus diez días completos, con sus noches. Le descuadraron la quijada a punta de golpes, le rompieron las venas, a lo último le cortaron las venas para que se desangrara tanto del cuello como de los brazos. La golpearon brutalmente, los ojos prácticamente quedaron cerrados de la golpiza tan tremenda. La quijada quedó totalmente fuera, perdió dientes, golpeada por todo el cuerpo. La violaban mientras el uno la golpeaba, el otro la violaba, la volteaban por todo. O sea, fue algo muy brutal, algo demasiado, demasiado. No es el primero que lo hace. Luisa Selly, también familiar de la víctima, afirma que Gina Paola estaría embarazada a consecuencia de la violación. Por su parte, Mario asegura que existe una banda de delincuentes que se encargan de dañar la vida de las mujeres, esta vez la de su sobrina. La fiscalía fue al hospital y la interrogó y cuando el policía le dice que era la primera que se salvaba, que ya había tres mujeres fallecidas en las mismas condiciones y más o menos en el mismo sitio. O sea que este no es el primer caso. Este es el primer caso periodísticamente que sale a la luz pública, pero el que está haciendo es un violador serial y no es uno, son dos. La madre de Gina Paola no quiso hablar con Capital Noticias, pues quiere proteger la imagen de su hija. Sin embargo, sus familiares no quieren que este caso quede en la impunidad y esperan que se haga justicia. Canal Capital quiso conocer la historia médica de Gina Paola, quien fue llevada al hospital Simón Bolívar luego de ser encontrada por la policía en el parque. Sin embargo, no fue posible. Capital Noticias seguirá pendiente del desarrollo de este caso. También las organizaciones indígenas se unieron a las voces de protesta por el asesinato de Rosalvira Celis y denunciaron la crítica situación que viven por la constante violación a sus derechos. Puangue, Tucu y Cuna cegaron la vida de Rosalvira Celis, pero no apagarán la luz de la esperanza de miles de mujeres que hoy unidas reclaman el derecho a la vida. La pérdida de esta mujer nos hace sentir a las mujeres como que en esa situación, no sé si poder decir rabia que se siente cuando a una mujer la atropellan de esa manera. Pese a los convenios, pactos y declaraciones que existen para proteger los derechos de las mujeres indígenas, ellas siguen siendo víctimas de múltiples violaciones. A pesar de que se haya ido una mujer, como nosotros decimos, yurra, blanca, pero es una mujer, es una ciudadana, es una colombiana, es un ser humano. En las últimas horas, autoridades y comunidad indígena del resguardo NASA denuncian presunto acceso carnal violento cometido por un militar contra la mujer indígena Floralba Yundadizú. Y se cumplen 20 años de la masacre de Caño Zimbabue en el Meta, que fue perpetrada por paramilitares en medio del exterminio contra la Unión Patriótica. En esta, las mujeres fueron víctimas activas y uno de los casos que más se recuerda es el de la alcaldesa del municipio de El Castillo en el Meta. Ella es María Mercedes Méndez, alcaldesa de Castillo Meta en el año de 1990 por el partido de la Unión Patriótica. Al atardecer del miércoles 3 de junio de 1992, hace 20 años, María Mercedes, William Ocampo, alcalde electo por la UPE para el periodo 1992 y 1994, Rosa Peña Rodríguez, tesorera de la alcaldía, Pedro Agudelo, el conductor, y Ernesto Zaralde, coordinador de la UMATA, fueron atacados con granadas y armas de fuego en el lugar conocido como Caño Zimbabue, siendo esta la cuarta masacre que se cometía en la región. La gran cumbre para la reconciliación del Ariari fue su apuesta, logrando sentar en una misma mesa para militares, guerrilleros y fuerzas vivas de la región para buscar la paz en la zona. Realmente llevamos cuatro largos años de violencia en todas sus formas, la violencia social, la violencia política, asesinatos, masacres, desapariciones, todo se vio acá en el castillo, pero por fortuna nosotros creemos, estamos convencidos de que ya podemos hablar, de que hemos iniciado un cambio y que ese cambio es irreversible. Paz que solo duró 18 meses, hasta el día de su asesinato. Con respecto a esta masacre, existe un esclarecimiento parcial de responsabilidad de los auxiliares de las Fuerzas Armadas y los paramilitares, pero se ha tejido en torno una serie de mecanismos de impunidad con los militares que planificaron el crimen, los políticos y potentados económicos de la región. En otro orden de la información, el tema de restitución de tierras calentó el ambiente en el Congreso. El senador Jorge Enrique Robledo increpó al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y le dijo que lo cogieron con las manos en la masa porque prometió restituir 160 mil hectáreas de tierras y no ha entregado la primera. Todo esto mientras en Urabá siguen asesinando a los reclamantes. El senador Jorge Enrique Robledo desmintió al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, asegurando que no se han restituido ni una hectárea de tierras a las víctimas de la violencia. El miércoles pasado asesinaron a la hija de un reclamante de tierras de Curvarado, y ya suman más de 50 los reclamantes de tierras asesinados. Entonces al final aquí puede terminar sucediendo que el número de restituciones de tierras termine siendo bajísimo. Pero eso sí, el gobierno ya por anticipado le puso las medallitas al presidente Santos y lo proclamó presidente de los campesinos, revolución agraria, así al final no pase nada. El gobierno no tiene una meta, porque no la puede tener. El gobierno tiene es el deber de tramitar de acuerdo con los procedimientos de la ley 1448 ante los jueces agrarios. El senador Robledo dice que el gobierno le está mintiendo al país con esas cifras y que no van a ser 160 mil las restituciones como prometió el ministro. Primero dan unas cifras mediocres de 10.500 y cuando se les presiona y les dice pero cómo así que 10.500 restituciones al 2013 dicen no, es que nosotros no tenemos promesa. Y uno dice sí, sí tienen promesa, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces el ministro dice no, es que quedó como mal redactada la redacción después de que han hablado y hablado de 160 mil, es evidente que yo diría que fueron cogidos con las manos en la masa. Como el senador Robledo no votó la ley de víctimas, no la ha estudiado y no la conoce, entonces como no la conoce no la entiende y como no la entiende le está explicando mal a la opinión pública. El ministro dice que el senador Robledo lo que quiere es implementar un sistema a la brava, según él como el sistema soviético o el chino. Yo le he explicado esto por ahí 30, 40, 50 o 60 veces a este senador, pero él no parece tener la menor capacidad de honestidad intelectual para reconocer esto. Una de las denuncias presentadas por los congresistas y que llamó la atención fue la denuncia contra un supuesto testaferro del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, conocido como Juan Vitar. El señor Klein dice en el libro de Olga Vedar que consultó eso al Ministerio de la Defensa de Israel y que le recomendaron que no siguiera entrevistándose con el señor Vitar porque era uno de los cinco más grandes criminales en Colombia. Actualmente la Fiscalía no investiga estos hechos denunciados por el congresista Iván Cepeda contra un supuesto testaferro de Víctor Carranza, nombrado por Jair Klein en el libro de Olga Vedar como colaborador de paramilitares. La Policía Técnica Judicial de Venezuela, PTJ, capturó esta madrugada al heredero del clan de los hermanos Comba, Diego Pérez Henao, mejor conocido como Diego Rastrojo. Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura y el gobierno colombiano mil doscientos millones de pesos. El día de hoy a las cinco y treinta horas en la mañana en el estado de Varinas, en Venezuela, fue capturado Diego Pérez Henao alias Diego Rastrojo, cabecilla de la banda criminal de los Rastrojos. Diego Rastrojo, junto con alias Comba, aparecen como los determinadores y autores materiales del homicidio de Wilber Varela, alias Jabón, realizado en Venezuela. Desde el viernes la Corte Suprema de Justicia tiene la resolución de acusación proferida por la Fiscalía para que continúe el juicio contra los exministros Sabas Pretel y Diego Palacio, acusado de participar en el escándalo de la gibis política. Fuentes cercanas a la Fiscalía General de la Nación le contaron a Capital Noticias que el viernes se resolvió no prescribir la investigación contra el exministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, el exministro de Protección Social, Diego Palacio y el secretario de la Presidencia, Alberto Velásquez, quienes deberán responder en la justicia por el delito de cohecho por sus presuntas relaciones en el ofrecimiento de prebendas para conseguir que el Congreso aprobara la reelección presidencial de Álvaro Uribe. La resolución de acusación proferida por la Fiscalía ya la tiene la Corte Suprema de Justicia para que así comience el juicio contra esos aforados vinculados al escándalo de la gibis política que empujó el proyecto reeleccionista para que Álvaro Uribe fuera presidente cuatro años más. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Tadi, un sueño en pijamas. Después de los crímenes quedan las víctimas. Víctimas de Pablo Escobar, gran estreno. Este domingo 3 de junio, 9 y 30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. En un caso similar al de las chuzadas del DAS, en Estados Unidos, la Unión Americana para la Libertad de Civiles reveló que la Agencia de Seguridad Nacional expida a diario más de 1.700 correos electrónicos. La Unión Americana por las Libertades Civiles, ACLU, la principal ONG que defiende los derechos individuales y libertades constitucionales de los ciudadanos americanos, reveló que la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, NSA, intercepta 1.700 millones de comunicaciones electrónicas diarias. Aquí en Colombia hemos conocido esos excesos de esas prácticas con el llamado escándalo del DAS. La ley de espionaje sin orden judicial fue presionada por el expresidente George Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. La Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense ha contratado más personal que el que tiene la CIA y el FBI. Más de 2.000 millones de dólares se han invertido en un centro de documentación donde se administran datos privados de los ciudadanos americanos, información sin relación, acciones terroristas, según la ONG, obtenidas ilegalmente. La Procuraduría y la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, se abstuvieron de dar información sobre quiénes son los extranjeros y civiles americanos, a quienes se les interceptó sus llamadas y sus correos electrónicos. La ONG ACLU recomienda al Congreso de los Estados Unidos prohibir la vigilancia de las comunicaciones de red de arrastre de los Estados Unidos. Además, está dispuesta a trabajar con el Congreso para desarrollar una disposición que respete los derechos constitucionales, preservando el interés legítimo del poder ejecutivo en la vigilancia de las comunicaciones de presuntos terroristas. Y continuando con la información internacional, más de 1.000 barcos de la Armada más famosa de Europa, la británica, celebraron los 60 años de reinado de Isabel II, quien tiene 85 años de edad. Más de 1.000 barcos celebran los 60 años de reinado de Isabel II y la historia marítima del Reino Unido. Este fue considerado el evento náutico más espectacular visto en el río Támesis en los últimos 350 años. La reina y los miembros de la familia real encabezaron la flotilla fluvial en la barcaza real adornada con profusión de flores, acompañada por esquifes, barcazas, piraguas, lanchas motorizadas, embarcaciones a remo y veleros de todo el mundo. Con cerca de 90 pies de largo, Gloriana es el buque de remo más grande del Reino Unido. El gobierno de la ciudad ratificó su compromiso con la protección de los recursos hídricos y en el corazón del páramo de Chingaza presentó el protocolo con el que Bogotá se suscribió al Pacto de Estambul, una iniciativa global para proteger el agua en el mundo. Aquí, en el páramo de Chingaza, en la cuna del agua de la sabana cundiboyacense, el gobierno de Bogotá presentó el protocolo por el cual se adhiere al Pacto de Estambul, un compromiso mundial para garantizar y proteger el recurso hídrico. Es un compromiso de cientos de alcaldes del mundo con el reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento. En el marco del evento y como primera medida para proteger el páramo y los nacimientos hídricos, se anunció la suspensión del trámite de licencia para la realización del proyecto Chingaza II por el gran impacto ambiental que tendrían las intervenciones en infraestructura planeadas para este proyecto de represa, cuyo objetivo era concentrar el agua de más de seis afluentes de la cordillera oriental. Vamos a retirar la solicitud de licencia ambiental que se presentó en el año pasado. Eso no es correspondiente con ese compromiso que tenemos de conservación. En Bogotá se puede dar el privilegio de decir que tiene la mejor agua del país. Casi el 99.9% de los bogotanos tienen derecho a consumir agua directamente de la pluma porque se garantiza una absoluta potabilidad. Adherirse al Pacto de Estambul significa para Bogotá el compromiso de desarrollar estrategias para aliviar las presiones sobre el recurso hídrico en la ciudad, como el aumento de la población, la urbanización, la migración y el cambio climático. 8.21, bienvenido señoras y señores. Tiempo para los deportes aquí en Capital Noticias. Colombia cerró hoy la quinta fecha de la eliminatoria suramericana venciendo al Perú en el Estadio Nacional en la capital Inca. James Rodríguez fue el autor de la conquista colombiana. Aquí estamos en este escenario repleto evidentemente por el espíritu de los peruanos que querían ver a su selección ganando, pero fue Colombia. James marcó aquí la única anotación en el partido y el técnico así habló del compromiso de Colombia. Me gustó el compromiso de los jugadores como lo venían haciendo que quieren que Colombia vaya adelante. O sea, en todo momento saben lo que están jugando y ese compromiso lo demostraron, aún con algunos errores y algunos momentos superados por el rival. Hablamos ahora de lo que acontece con deportistas colombianos en el exterior. Una piloto, Manuela Vázquez, está en Europa. Dos pruebas tendrá allí para dar muestra de su condición como automovilista. Esta país a sus 27 años vive su mejor momento en el mundo a motor. Este año es un año, pues, pienso que de consolidación. Ahora viajaré nuevamente este próximo fin de semana a Europa para correr dos válidas, una en España y regreso a Italia. Estoy feliz de regresar a Italia. Estudió diseño de interiores, pero su vocación profesional estaba en otro campo, el automovilismo, su sueño desde la infancia. Lo mejor es levantarse todos los días y poder vivirlo, poder vivirlo. Hay momentos buenos, hay momentos malos, momentos muy difíciles, donde te asustas, donde te llenas de dudas, pero los momentos más bonitos que he vivido han sido de parte de los fans. Por cosas del destino, Manuela también ha incursionado como presentadora en un programa deportivo. Ha sido una experiencia fascinante. Presentar me ha encantado. Tiene mucha adrenalina, una adrenalina diferente a la del automovilismo, pero cada que dicen acción, la adrenalina se dispara. La simpática piloto irradia buena energía y mucha alegría. ¿Cómo no tener energía y tener una sonrisa de oreja a oreja cuando te levantas todos los días a vivir tu sueño? Soy una súper bendecida. El 10 de junio Manuela correrá en España y el 24 en Italia. 54 días nos separan de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres. Una gimnasta, padres colombianos, nacida en Estados Unidos, Jessica Hill está adelantando ya su intenso trajín para competir en Londres. La estadounidense nacionalizada colombiana Jessica Hill es la única representante del país en la gimnasia artística femenina para Londres 2012. Siempre fue mi sueño y siempre fue un deseo muy grande participar en unos Juegos Olímpicos. Solo hubo una reacción cuando supo que estaría en la cita deportiva más importante. Me puse a llorar. Me dio tanta alegría, me dio tanta cosa que mi mamá me llamó en ese momento y yo lo único que hacía era llorar. Yo, mami, lo hice, lo hice, lo hice, estoy feliz. Vive en Miami y ahora está en Colombia preparándose para cumplir su sueño. La rutina mía es levantarme, ir a entrenar de 9 a 6 de la tarde. Estoy en el gimnasio y salgo para terapia todos los días. Y ya llego a la casa para las 9, descanso para el otro día. Jessica espera que su sueño termine con una medalla olímpica. Los binomios cundinamarqueses dominaron la prueba celebrada hoy en el Jardín de Salto de la Escuela Caballería. Pruebas que forman parte del programa de preparación para los Juegos Deportivos Nacionales. En Bogotá se realizó prueba ecuestre que sirvió como preparación para Juegos Nacionales. Los ganadores fueron Carlos Ramírez y Offshore de Cundinamarca que hicieron una participación perfecta. Fue muy parejo el caballo, saltó muy bien del uno al último y bueno, quedé muy contento con su evolución. El binomio conformado por Mauricio Guevara y Óperes Sanluá se adjudicaron la segunda posición y confirmaron el dominio cundinamarqués. Comité un pequeño error y bueno, ahí a este nivel, a esta altura ya se reflejan en faltas. Los mejores representantes de las fuerzas militares fueron el capitán Santiago Medina y Monterrey. La combinación triple fue uno de los mejores saltos que tuvimos dentro del recorrido. Lo sorteamos sin ningún inconveniente y fue una pista muy linda para el caballo, para el binomio y para la competencia. Para los amantes de la quitación fue una cita perfecta para observar grandes ejemplares. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Una pausa breve y después de ella aquí en Capital Noticias, Omaira Morales con ustedes. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Esa infunidad, eso que vemos todos los días. Después de los crímenes quedan las víctimas. Víctimas de Pablo Escobar. Gran estreno, hoy, 9 y 30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Con propuestas novedosas y formas creativas de aprendizaje, la Escuela de Música Innova presenta diferentes cursos vacacionales para los niños y las niñas. La academia busca potencializar las capacidades de expresión de cada alumno, teniendo en cuenta sus habilidades. Con propuestas novedosas y formas creativas de aprendizaje, la Escuela de Música Innova presenta sus nuevos cursos vacacionales para niños. El propósito de la academia es potencializar las capacidades de expresión de cada alumno, teniendo en cuenta sus habilidades. El alumno es también quien dirige un poco su clase, ¿no? De acuerdo a los gustos y preferencias, pues se enfoca la clase a eso, para motivar el estudio de la música y la libre interpretación. César Uceche, también creador del libro Método Completo de Batería, asegura que el aprendizaje es más eficaz si se hacen instalaciones cómodas y con clases personalizadas. Esta es una escuela de música moderna, es una escuela poco ortodoxa. La idea es que los alumnos desde primer momento tengan un contacto directo con el instrumento, tiene un énfasis importante en batería. Las clases cuentan con aprendizaje de historia de música, educación auditiva, solfeo y ensambles. Todo esto con el fin de que no solo se aprenda sobre el instrumento, sino que además se adquieran bases sólidas que le permitan al alumno desarrollarse profesionalmente en la música. Terminando las noticias, los invitamos para que no se pierdan a continuación el lanzamiento del sofá y después el especial sobre las víctimas de Pablo Escobar. Que tengan una feliz noche.